Kimberly se va a vengar de todas maneras. Ay, por favor. Estoy seguro de eso. No hay nadie más peligroso que una mujer con sed de venganza. Yo sé lo que me vas a decir. No pasa nada con el joven Cristóbal. ¿Y eso? Esto se pone, ¿eh? ¡Al fondo hay sitio! Hoy a las 8 y 40 de la noche en América. ¡Tú! ¡Gracias!